A una iglesia y a un centro educativo está siendo invadida por viciosos y delincuentes. A ellos se suma la basura y el monte. La dirigencia de la Ciudadela Santelena asegura que se busca cerrar ese espacio. Al parecer la cancha multiuso de la Ciudadela Santelena, del centro de Machala, está siendo utilizada para otros fines. El consumo de drogas es lo principal, tal como se puede evidenciar en las baterías sanitarias, donde se encuentran colillas de cigarrillos, envoltura de sustancias y fósforos ya utilizados. ¿El consumo de drogas también en los baños es evidente? No, es poco, es poco. Son contaditos, son unos dos, no es mucho. Eso por un lado, y por el otro la suciedad, que por doquier se observa, monte, basura y más desperdicios, pese a que por las noches el sitio es utilizado para el programa Ejercítate Ecuador. Ahora no hay mingas de limpieza. ¿No la promueve el presidente como dirigente? El presidente la promueve, pero usted sabe que la gente es más cómoda. La dirigencia hace gestiones para cerrar la cancha y acondicionar los espacios, pero solo han recibido promesas de ayuda de acuerdo al dirigente. La cancha está a pocos metros de una iglesia y de un centro educativo. Los vecinos conocen del consumo de sustancias en ese sitio. Esa es una lacra que es difícil de erradicar porque son vecinos cercanos y es difícil. Hay que convivir con eso, tener paciencia. Hay que convivir con eso, tener paciencia. Hay que convivir con eso, tener paciencia.